Una noche tensa se vivió en el municipio de Reynosa, enfrentamientos a balazos fueron reportados en distintos sectores este lunes, en la ciudad fronteriza. Uno de los hechos habría dado inicio cuando integrantes del crimen organizado atacaron a policías estatales, en la colonia Leyes de Reforma, por lo que los uniformados persiguieron a los agresores y repelieron el ataque, como resultado del intercambio de balazos, se reportaron dos agresores abatidos. También se aseguraron armas tipo AK-47 y una camioneta pick-up tipo RAM. Además en sectores como Arboledas y El Olmo, se reportaron persecuciones vehiculares a balazos, entre presuntos criminales y elementos de seguridad del estado de Tamaulipas.